Buenas tardes, mi nombre es Cintia Holguín y les vengo a presentar esta ptc, se llama Neoboom. Bueno, aquí estoy en mi página de inicio, por aquí ven mi nombre de entrada. Aquí le damos y me aparece que ya tengo un nuevo anuncio. Comenzamos así. Aquí si me dice, esperando a cargar el anuncio. Se viene a esto, pero Dave tiene un problema. Se me acreditó el centavo, ¿verdad? Este es el área de los referidos directos. Nada más tengo a esta persona. Esta persona, hoy, hoy, ¿verdad? Dio una media de 30.372. Y sus clics han sido 243. Desde que él está conmigo. O sea, él comenzó el día 26 del mes pasado. Tengo también los referidos alquilados, que son todos estos. La media que me gusta que siempre ellos den, o la más favorable para nosotros, es esta. Que es 1.33. ¿Verdad? Esa es la media que no te hace ni perder, o sea, no te hace perder ni un centavo. Pero ya cuando ellos vienen, supongamos aquí, a 1.27. Ahí estamos perdiendo puntos, ok. Aquí son los anuncios, como ya dije. Los anuncios, nos regalan cada vez que hacemos un anuncio, nos dan AdPrize. Los AdPrize son como un estilo de juego, el cual comienza a cargar. Lo vemos aquí en la O. Y aquí nos dice que intentemos de nuevo porque no ganamos nada. Le dan a siguiente. Hasta que se te terminen todos los que tienes ya acumulados. Se caducan cuando, si se fijan, tiene un tiempo para caducar. Y caducan en ese mismo momento, ya se cae. Ok. Bueno, por aquí tenemos ofertas de point. Las ofertas de point, la verdad, yo casi nunca las hago. Yo puedo hacer los videos, ver los videos y así. Pero ya no me gusta más. Tenemos un foro. Véanlo por aquí. Le damos a español. Y aquí podemos hablar con nuestros amigos. Con nuestros amigos, claro está, que están en esta PTC. Ahora mismo nada más estamos Evelyn, María y yo. Este es el foro donde se hablan cosas, o sea, se dejan mensajes importantes. De preguntas o cualquier tipo de, bueno, de curiosidad que uno tenga. Mira, aquí está todo el detalle de todo lo que se ha hecho. Si se fijan, sube, yo tengo, ayer se hicieron 12 clics. Entonces, estos son los clics que yo he dado, o sea, 667. Y los clics de mis referidos, 599. Dice que he recibido 2 dólares con 44 centavos. Mi compra directa, tengo en el archivo, 0.65 centavos. Mis points son de 881. Mi coin pendiente son de 16. ¿Verdad? Aquí está mi panel de referidos. Por aquí lo ven. La estadística de cuánto he hecho. Nos conviene más tener referidos directos que rentados. Aquí nos dicen los datos, un ejemplo de pago. Puedes tener Paisa, Nestlep y puedes tener Paipa. Paipa, como dice mi hijo. ¿Qué más le puedo decir? Bueno, aquí están los anuncios de nuevo que no tengo. El referido directo. Referidos alquilados. El historial. Por aquí dice cuánto cobré. Hace cuánto. Y eso es todo, amigos. Debajo de la descripción, en la descripción, le dejaré mi link de referidos si le interesa. Y cualquier inquietud que tengan, nada más me tienen que escribir y estaré a la orden. Gracias, que pasen buen resto del día. Gracias. Gracias. Gracias.